El embajador de Guatemala acreditado en Washington, Julio Ligorría, desmintió los rumores de la llegada del expresidente Alfonso Portillo a nuestro país. El funcionario agregó que el gobierno de Estados Unidos sí realizó la consulta a la Cancillería, sin embargo, el proceso se encuentra en análisis. Fue una transferencia para terminar la pena aquí en el país. Fuimos consultados extraoficialmente la semana pasada en la embajada en Washington y la respuesta que dimos y la que correspondía es que el gobierno de Guatemala, la pregunta fundamental fue cuál sería la reacción del gobierno, si aceptaban transferirlo o si no aceptaban transferirlo. Nosotros respondimos lo que procedía y es que somos respetuosos de las leyes y de los procedimientos administrativos. El exgobernante se declaró culpable de recibir un soborno del gobierno de Taiwán y cumple una condena de 60 meses dictada por un juez federal y que termina el próximo 25 de febrero.